Atilio Guerrero ha sido parte del programa de visas temporales de trabajo H-2. Asistió a la feria de empleo en busca de otra oportunidad. Se me contrató para un hotel en Colorado, el hotel se llama The Broadmoor, estuve durante cinco meses ahí y luego se me ofreció la oportunidad de extender mi estadía dentro siempre del mismo programa para la ciudad de Aspen en Colorado también. Entre las 32 empresas participantes, algunas se dedicaban a rubros como restaurantes, atención al cliente, jardinería y mantenimiento. Operan en Florida, California del Norte, Virginia, Pensilvania y Washington. Buscan emplear a más de mil salvadoreños. Estamos dispuestos a ofrecer mil empleos para las personas que quieran trabajar en los Estados Unidos de una manera legal y en diferentes posiciones también. Además, es un gane para los países que están trabajando en este programa porque reducen los riesgos de irse de manera irregular a otro país a trabajar. Las entrevistas se realizarán hasta el próximo sábado. ¿Qué esperan? Pues primeramente que exista la oportunidad para poder, lo que es tener una oportunidad de trabajo, que es lo que más se necesita en este momento. Me notificó para trabajar en hotel. Yo lo que espero más que todo es que la oportunidad sea muy buena, hasta donde sé si lo es, y así poder crecer. El programa de visas temporales de trabajo se realiza entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo, USAID. Las personas interesadas en aplicar a este programa pueden comunicarse al 7070-1243 con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Autoridades detallaron que hasta marzo de este año han colocado a más de 2.000 salvadoreños en empresas estadounidenses a través de este programa. Para Teleprensa Canal 33, Jonathan Vázquez.